Buenos días, pues son las 7 y algo de la mañana y ya está llegando a la estación mi hermano, pues ya está esperando, como siempre, y nada, empezamos la temporada 3 de El Camino de Santiago, ahí está. Pues sí, efectivamente, estamos un año después en la misma plaza, en el mismo hotel, Hotel Bierzo Plaza, en Ponferrada, mi hermano y yo, los Nogueira, que empiezan el camino definitivo. ¿Hasta dónde? Hasta Santiago. ¡Empezamos! ¡Suscríbete y dale a la campana, que empezamos! Bueno, pues estamos saliendo de Ponferrada. Saliendo, saliendo justito. ¿Ya me va a salir? Mira qué subidita, debe ser para que te acostumbres mañana al febreiro. Senda de los Romeros. Pues allí vamos. Bueno, después del calentón. Mira, uy, qué bonita más bonita. Un camino, adiós. ¿A los derechos o a los derechos? ¿Por allí? Mirad qué ermita más bonita. Súper chula. Pequeñita, pero muy mona. El camino sale por aquí. Y ahí está Jordi. Ermita más chula, pequeñita, ¿no? Guapo, guapo. Gracias, pero hablaba de la ermita. Mirad, la ermita que la hemos pasado. Y desde el otro lado, que Jordi estaba haciendo una foto. Muy chula, ¿eh? Muy pequeñita. No sé si habéis escuchado a Jordi, pero dice que hemos tardado tres kilómetros sin salir de Ponferrada, pero sin perdernos. Mucho mejor que en Burgos. Por allí. La verdad es que está bien indicado, ¿eh? Está muy bien indicado. Columbrianos, kilómetro 5-400. Ermita de San Blas y San Roque, pintura exterior del Santo Peregrino. Y también a las afueras, la iglesia es en Esteban. Columbrianos. Bajada, Pueblo Bonito. Si están bajada, Pueblo Bonito. En camino. En camino. Pueblo Bonito, donde los hayan. Embajada. Muy bien por columbrianos. Muy bien. Solo peatones. O sea que nosotros, por aquí. Un semáforo y un cruce. Hola. Estamos en columbrianos. Y os voy a enseñar la iglesia de mi amigo Blas. Ya veréis. ¿Os gusta el dibujo que he hecho? Hoy. Oye, Blas. Qué dibujo más bonito. Qué iglesia más chula. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas cosas. ¿Te parece si seguimos la ruta, Blas? Vámonos. Mirad, voy a aprovechar que hemos parado en la iglesia de Blas. Y os enseño la chuleta que llevo. Que hizo mi hermano. De kilómetro a kilómetro toda la ruta, cada etapa. Entonces ahí vemos que es columbrianos. Está destacable la ermita de San Blas y San Roque. Pintura exterior del Santo Peregrino. Etc, etc. Ahí está. El que se le ocurró. ¿Vende dosieres a partir de 5 euros? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Sí. Bueno, muy bonito columbrianos. Pueblo embajada siempre es bonito. Con la iglesia de San Blas. Y ahora por este caminito vamos. Camino de fuentes nuevas. Buenos días. Buenos días. Así que vamos por aquí. Muy bien. Terreno llano. ¿Qué me gusta el terreno llano, eh? ¿O febreiro? Mañana. Creo que esto va a ser todo lo llano que voy a hacer en este tramo. Pero bueno. Así que nada. A disfrutarlo. Un camino. Carreterita ancha. Y asfaltada. O sea que bien. Todo bien. Seguimos por aquí. Camino de fuentes nuevas. ¿Todo bien, Jordi? ¿Muy cansado? Sí, bien. Ya verás. ¿Dónde me va a dejar en Ocebreiro? Me va a dejar a tres kilómetros. Uy, este. Se va a poner más rojo. Buenos días. Buenos días. Buen camino. Madre mía. Ponte un sombrerito o algo porque... Buen camino. Buenos días. Gracias. Bueno, fuentes nuevas. Pueblo bonito. Con casas muy bonitas como esta. Que veis a la derecha. Muy, muy bonita. Aquí a la derecha. La iglesia. Ahí salen de misa, claro. Es domingo hoy. Peregrino, bienvenido a Fuentes Nuevas. Estás en la iglesia de Nuestra Señora de Asunción. Muy bien indicado. Felicidades a Fuentes Nuevas por esa indicación. Bueno, entrando en Campo Naraya. Kilómetro 9.54 de la etapa. Como veis están muy juntitos los pueblos. Así que... Campo Naraya. Otro pueblo bonito. Embajada. Bonito. Bueno, vamos a ver porque desde aquí sale el desvío, como os digo, a una variante. Que es el monasterio de Carracedo. Que queremos ir. Queremos hacer el desvío para ir. Y aquí estamos llegando al monasterio de Carracedo. Muy grande. Y bonito. A ver si lo encontramos abierto. Está cerrado a pesar de ser domingo. Vamos a ver por aquí. Pues está muy cerrado. Vamos a bordearlo. Esto debería ser parte del antiguo monasterio. Que debía tener muchas extensiones entre huertos y demás. Vamos a darle la vuelta. Que parece que se le puede dar. Hasta aquí. Porque hay una valla. Así que aquí se acabó. Lo que será. Bueno, pues el monasterio de Carracedo. Iglesia tal. Pero bueno, muy cerrado. Así que no lo podemos visitar. Bueno, pues ya habéis visto el monasterio. Cerrado. De momento llevamos 15 kilómetros. La ruta no es de las más bonitas que hemos hecho, yo creo, ¿no? De las etapas. No. Porque vas como muchas, hay muchas casas chulas, pero son como urbanizaciones. Los pueblos son muy nuevos todos y el camino asfalto de carretera comarcal. O sea que, bueno. ¿No, Jordi? ¿Estás conmigo? Sí, totalmente de acuerdo. Vale. La verdad es que las carreteras no están nada bien y encima la gente va un poco lanzada. Sí. Así que te puedes encontrar a alguien así sin esperártelo. Pero bueno, vamos a seguir, que aquí al lado está Cacabelos y es donde tenemos la zona de desayuno. Habilitada, totalmente. Bueno, pues eso, una decepción. El monasterio que no esté abierto porque siendo domingo de resurrección, bueno, siempre es domingo de resurrección, ¿no? Si resucitamos con el desayuno, pues será domingo de resurrección. Bueno, vamos a seguir. Bueno, chicos, ya hemos hecho 15 kilómetros, que es una barbaridad de kilómetros. Es suficiente como para, bueno, creo que son 18 o 19, en verdad, porque hemos bordeado para ir al monasterio. Pero ha llegado el momento de parar a desayunar. Y vamos a desayunar en El Pajarito, que habíamos escuchado buenas recomendaciones. Y hemos pedido una pulguita, yo de lomo con queso y Jordi un mini de piel de cerdo... Chamucra, que no es de la chamucra. De bico en queso. Así que vamos a reponer fuerzas, que tenemos que ir a Villafranca del Bierzo. Y nos queda una eternidad hasta ahí, ¿no? ¿Cuál? Serán unos 8 kilómetros o así. Sí, sí, sí. Hoy es una burrada. Hoy mucho cachondeo, pero mañana nos vamos a cagar. Bueno, buen provecho para nosotros, o sea, los del vídeo, ¿sabes? Bueno, nosotros, vaya. Bueno, el que lo esté viendo, que se coja algo y vaya comiendo mientras. ¿Eh? El que lo esté viendo el vídeo, que se coja algo y vaya comiendo mientras. Vale, de verdad, unas palomitas o algo así. ¡Hala! Seguimos. Bueno, mirad, estamos saliendo de Cacabelos. Mirad ahí, Cacabelos. Mirad qué puente más bonito, qué agua más bonita, el río. Hay incluso una playa fluvial. Ahí hay gente tomando el sol. Muy, muy bonito. El río, la verdad, es que está súper limpio. Cuando hay un río limpio, el agua, está súper chulo. Bueno, pues, de lo más bonito que hemos visto hoy. Bueno, y esto, Jordi, que es lo segundo más bonito que hemos visto hoy. Por allí sigue el río. Y por aquí sigue el camino, que es, vamos a buscar el santuario de la Quinta Angustia. Que estamos realmente asustados. Bueno, pues, sabiendo que a Cacabelos, estamos en el santuario de la Quinta Angustia, pero está cerrado. Así que no vamos a poder ver a Jesús jugando a cartas, que está adentro. Una pena. Queríamos verlo. Teníamos curiosidad. Bueno. El Bierzo Cervis es el más especial del mundo. Anda. Diciendo que las cerezas del Bierzo son las mejores del mundo. Vamos a verlas. Bueno, chicos, ya estamos en... ¿Dónde vamos a dormir? En Villafranca al Bierzo. Hostel B&B. Barbacoa y Barbacoa, debe ser, ¿no? La dicen Brett & Breakfast, pero en verdad es Barbacoa, yo creo. Venecia. Pensión. Una estrella. Otra estrella. Y otra estrella. Tres estrellas tienen hoy. Pues imagínate. Y además, un Michelin. O sea que, tres estrellas y un Michelin hoy. Bueno, chicos, ya duchaditos, hemos salido a comer aquí en Villafranca. Hemos venido por recomendación de Carlos, el del hostal. Nos ha dicho al casino, que está en la plaza. Y mirad, a ver si veis, que hay menú. Bueno, este es mi hermano, también lo veis. A ver, hoy lo veis. Si venís un día seguramente no coincidáis. No viene mucho. No vengo todos los días, no. Y veis que hay muchos primeros, muchos segundos, muchos terceros, muchos postres y, menú del día, 15 euros. ¿Vale? Para luego, luego os enseñamos los platos. ¿Tú qué te vas a pedir? ¿Dices que eres vasco? Yo, garbanzos. Garbanzos. Y morcillotes, ¿se llamaba? Morcillo de ternera. Vale. Y yo me voy a pedir ensalada mixta y morcillo también, que vamos a probar morcillo. Y vamos a pedirme un degustación, que es uno de cara, pero igual hoy no hemos hecho tanto esfuerzo. Exacto. Sí, hoy vamos a portarnos un poco bien. Bueno, yo. Porque él no. Porque no lo necesita, pero yo me voy a portar bien. De cara a mañana los cebreiros. Bueno, vamos a comer. Luego os enseño los platos. Uno de los dos personajes tiene pánico al cebreiro. Y el otro está tan en forma que le da igual. A ver si adivináis quién es quién. Vale. Una ensaladita y unos garbanzos de nada. Unos garbanzos estofados. No, pues él no tiene pánico al cebreiro. ¿Sí que tengo pánico? Lo tengo yo. Y el segundo morcillo de ternera estofado a la pimienta negra, que no me acordaba. Y Jordi lo mismo. Una pittaca estupenda. Los garbanzos, la ensalada también. O sea que he recomendado el casino. Sí, sí, sí. Todo bien. Hemos descansado un poquito y vamos a salir a conocer Villafranca al Bierzo, que llevamos la chuleta que os he enseñado esta mañana que hizo Jordi con todos los monumentos que hay. Y ahí las vamos a ver. Y os quería comentar una cosa que esta mañana no os he comentado, que es que en Cacabelos me he caído parado, porque una cala no se me ha salido del pie y me he caído. Y me he dado una leche bastante importante en la rodilla. A ver si se ve. Ahí está. Pero bueno, en principio es el golpe. Me duele al tocarlo y así, pero bueno, esperemos que para mañana o Cebreiro estemos a tope. Sí, hay un poco de tráfico en esta carretera, es verdad. Bueno, vamos a conocer los monumentos de Villafranca al Bierzo. De momento ya hemos conocido estos dos, pero que son eventuales, son de hoy solo. Así que vamos a buscar algún monumento más. Bueno, vamos paseando y mirad que escultura nos hemos encontrado más chula. Pero lo que nos ha parecido un detallazo, pero detallazo del ayuntamiento, es que nos la hayan hecho para nosotros. Esto es un detallazo. O sea, bueno, pues nada, vamos a ver si el castillo también es nuestro o la iglesia. Bueno, ahí está. Ahí está. ¡Ostras tú! Pues es chula, ¿eh? El Palacio de los Marqueses de Villafranca, del siglo XVII. Y es muy grande. No creo que lo podamos visitar. Mira, ahí tiene el escudo, qué chulo. Muy bien. Muy grande. Efectivamente. Es muy grande, aunque hay poca información, parece que es privado, yo creo, pero lo he leído no sé dónde. Porque parece como que tiene una parte más habilitada. Pero para mantener todo esto, como sea privado. Y eso que pone ahí, Iglesia Románica, es dónde vamos, que es la iglesia. Bien de interés cultural desde el 49. Ah, y es privado, ¿no? Y esa es la iglesia de Santiago, que es donde queremos ir, porque está el Puente del Perdón. ¿Puente se llama? Puerta, puerta. Puerta, puerta. Exacto. Para que veáis que no solo me equivoco con nombres propios, sino que con nombres comunes, tipo puente o puerta, también me puedo equivocar. Básicamente con todos los nombres ajenos. Exacto. Y sé que me llamo Óscar de Milagro. Bueno, pues nada, vamos a la Puerta del Perdón y os explicamos qué es. Pues ya estamos en la iglesia de Santiago. Y fijaros en esta puerta, que ya se ve bastante antigua. Se ven los relieves un poco deteriorados, pero bueno, está chula la puerta. Está muy chula. Y más cuando Jordi nos explique qué era esta puerta. La iglesia de Santiago es románica de finales del 12, representativa del camino. Ofrecía el jubileo para los enfermos que no podían alcanzar Compostela. Pasando por la puerta del pendón, lo obtenían. ¿Del pendón? Perdón, perdón. Perdón, me he equivocado, perdón. De construcción sencilla, cuenta con una sola nave, con una capilla central barroca del siglo XVIII. Y en su retablo estaba Virgen de las Angustias del siglo XVI. Que no vamos a poder ir, porque ha salido a hacer unas cosas. O sea, explícanoslo, resumido. Que si pasabas por ahí, que estabas enfermo... Si estabas enfermo, estabas impedido, no podías llegar a Compostela. Esto era una meta volante que te daba... Ah, muy bien. Y yo, ahora que lo ha sacado él el tema, os digo, aquí debajo, unas calles más para abajo, hay una casa con luces que tiene la puerta del pendón. Que allí te dan el jubileo también, pero tienes que pagar más. Bueno, chicos, esta calle, las casas son preciosas, pero algunas un poco en un estado ya decadente. Pero es que mirad el homenaje que nos está haciendo este ayuntamiento. O sea, realmente somos ya influencers, porque mira, otra placa. Ahí, Nogueira y Méndez. Y el Méndez lo pusieron por disimular un poco, que no se diga a trato de favores. ¿Qué? Tenemos una escultura y una placa en una casa. ¿Qué te parece? ¿Algo que decir? Impresionado. Porque tú eres el primogénito. El primo, soy el primo. Y yo el genito. Bueno, pues nada, un poquito decadente ahí, veis las casas, pero chulo. Bueno, acabamos de llegar a la iglesia de San Francisco, que por suerte la vemos cerrada desde aquí. ¿Eh, Jordi? Está cerrada. Está cerrada. A cal y canto. No veo nada que ponga, no que ir en ningún lado. En cambio veo unas mil escaleras para subir. Es un antiguo convento franciscano de 1213. Muy bien. Se lo mandó construir la reina Doña Urrach. Tiene una portada románica de transición, cabecera gótica de 1450 y artesanado del siglo XV. ¿Desde qué siglo es, dices? Del siglo XV. Pues mira, desde el XV ha aguantado fenomenal sin que subiéramos. O sea que... Tiene una hornacina de San Francisco, del barroco del XVII, que no vamos a ver. ¿Y qué te parece si en vez de San Francisco... Nos lo tomamos, un San Francisco. A ver qué tal. Lo veo, lo veo, lo veo. Pues vale. Hasta luego, San Francisco. Paco. Y al lado de la iglesia de San Francisco, que lógicamente hemos visto, aunque os hemos hecho la broma, que no hemos subido. ¿Ah que sí, Jordi? Que hemos subido a verla. La verdad es que no hemos visto la hornacina esa porque ya está cerrada. Claro, pero el resto tampoco porque no hemos subido. Lógicamente no hemos subido. Bueno, la Plaza Mayor, que hay mucho bicheo, que dice en un YouTube que sigo yo, de unos caravaneros, que se llama La Gaviota Viajera y siempre dicen, hay mucho bicheo. Mira, ahí está el convento, te vamos a ir ahora. Ahí vamos al convento. Ahí está a pie de calle. Sí, señor. Así se hacen las cosas, los pueblos en bajada y los monumentos en plano. Y hay mucho bicheo porque también hay algo en el teatro, porque mirad qué cola hay. 27 grados. Hemos estado a punto de ponernos a la cola y luego preguntarlo, pero bueno, es igual. Bueno, pues vamos a seguir la Plaza Mayor, que es donde hemos comido esta mañana, este medio día, vaya. Bueno, un desastre de tarde. No hemos encontrado ni a San Miguel ni el San Francisco, así que hemos seguido la excursión y hemos tenido la suerte de encontrarnos con el convento de San Nicolás, que por suerte para todos no se dedicó a la bebida como el resto y se dedicó a construir conventos como este. Mira, qué chulo. Grandioso. La verdad es que es bestial. Aquí no se aprecia, pero el lateral era enorme. Desde abajo se ve grandísimo. Nos hemos tenido que apartar un poco para poderlo grabar. Fue colegio de las Teresianas del 1620 hasta el 1899. O sea, y en todo ese tiempo se graduaron cuatro. Imagínate si estudiaban poco las tías. Ah, y no todas se llamaban Teresa, que eso es la gran falsa. Teresianas, pero... Bueno, pues fue colegio y antes pues fue convento. Realmente muy monumental, Villafranca del Bierzo. Muy monumental. Vamos a seguir porque hemos visto otro monumento para allí. Colegiata de Santa María. De Cluníaco. Espectacular, de grande. Muy chula. Vamos a bordearla. Que bordearla no es hablarle con mala educación. Que a los jóvenes hoy en día... Pues la verdad es que es bonito, eh, Villafranca. La etapa no ha sido de las más chulas. Pero Villafranca sí que es bonito. Y ahí una escultura a un peregrino. Ahí está. Pues mirad qué entorno más bonito donde está Villafranca. Y vamos a hacer repaso porque ahí está el río Burbia. Por aquí lo seguís viendo. Un paseo súper bonito. Muy bonito. Y vamos a hacer repaso para ver si os habéis aprendido bien la lección. Ahí tenemos. Lo último que hemos visto. La Colegiata de Santa María. A su lado. El Convento de San Nicolás. A su lado. La Iglesia de San Francisco. Y a su lado. El Castillo. O sea, hemos hecho los mejores momentos. La verdad es que ya veis qué monumental que es la ciudad. Y qué entorno más bonito. No he querido grabarlo. No sé si iremos nosotros o no, pero nos ha hablado muy bien. Y nos ha dicho que en otras calles hay muchas más esculturas del tal Nogueira. Que no sabemos si es primo nuestro o de la prima argentina esta nueva que tenemos. Si nos escucha a los propietarios de casa Nogueira que sepa que el buen hombre iba para allá para pagar una comida que les debía. Es verdad. Que si no llega por lo que sea es porque ha tenido un altercado. Pero la intención la ha tenido. Casa Méndez. Casa Méndez nos lo ha recomendado mucho. Aunque también es conocido como el guardia. Porque se ve que el abuelo era guardia civil. Bueno, cosas que va bien hablar con los paisanos. Encima era alcalde. Dos veces ha sido. ¡Suscríbete al canal!